Yo conozco una mujer placa, 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 placa Que cuando baila la cumbia se le ven grandes las patas Parece que va a volar Su pareja es un joven chaparrito Que cuando baila la cumbia parece morral colgado Cuántas vueltas lo hace dar ¿Cómo se mueve la placa? El pincoteo de la placa Las caderas de la vaca ¿Cómo lo mueve la placa? Por poco que se desarma Cuando se mueve la placa Y la parranda de José Valle y su familia ¿Cómo se mueve la placa? El pincoteo de la placa Las caderas de la placa ¿Cómo lo mueve la placa? Por poco que se desarma Cuando se mueve la placa Oye Víctor Pues no estás solo hermano Que tienes tu plaqueta también ¡Cheverísima! ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Pi! 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 ¡